Y el cántaro derramará saber amor, unión y paz y como un cáliz de cristal el corazón recibirá se abren las puertas de la luz, la edad de oro bien brillar, brillar sobre el planeta azul la estrella de la libertad y el cántaro derramará saber amor, unión y paz y como un cáliz de cristal el corazón recibirá y ya comienza a alborecer el día de la eternidad hombres y dioses otra vez por esta tierra cantará y el cántaro derramará saber amor, unión y paz y como un cáliz de cristal el corazón recibirá y el cántaro derramará saber amor, unión y paz y como un cáliz de cristal el corazón recibirá y el cántaro derramará saber amor, unión y paz y como un cántaro de cristal el corazón recibirá